¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Negro, creyente izquierdo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ahi es firme! ¡Fuera! ¡No! ¡Está derecho! ¡Está derecho! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Fuera! a la derecha Oh, libero, en los pies, un ronco, un ronco, un ronco, un ruido, ¡Una, uruia, ya luchan! ¡No, no, solo no, arriba IMITAMIN, RONCO! ¡VA, que, te impones ayer que maten! ¡Arriba! ¡Viene arriba! ¡Mira Pakita! ¡Mira Ramiro! ¡Veniva Ramiro! ¡Están durmiendo! ¡Bien Ramiro! ¡Sin mano azul! ¡Lixto! ¡Lixto! ¡Sign la! ¡Sign la! ¡Sign la! ¡Sign la! ¡Mirad por dentro! ¡Mirad por dentro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Paba para atrás! ¡Va para atrás! ¡Va para atrás! ¡Vení! ¡Vení! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Bien Chacra! ¡Bien Chacra! ¡Bien Chacra! ¡Así vamos! ¡Bien! ¡Paciencia! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Paciencia ahora! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Chao! ¡Muy bien, amigo! ¡Nos vemos manos! ¡No pa' tiempo, no pa' tiempo! ¡No nos obligaríamos! ¡Chao! ¡Dale! ¡No te odias! ¡Echala! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! 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 ¡Cuatro! ¡Atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola Fabi! ¿Cómo estamos? ¡Dale! ¡Qué presión! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Hace dos años te vas a acabar! ¡No! ¡Subirme! ¡Subir y bajar! ¡Gracias! 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 ¡M Conference Pro! ¡Gracias! ¡Cancion! ¡Hasta se Dale! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ahí terminó ! ¡Tambias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, elчивo! ¡Vamos! ¡Quietos, quietos! ¡Vamos! 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 Siendo atrás ¡Llevo, llego, llego! ¡Llevo, llego! ¡Llevo! ¡Llevo, llego! ¡Llevo, llego! ¡Llevo el euro! ¡Llevo, llego! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Derecha corta! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vuela! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡D voz de acá! ¡No! 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 ¡Chiro! ¡Tengo nueve! ¡Ocho, siete, cinco, dos! ¡Ahora! ¡Cantito! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Másale! 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 ¡Bien! 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 ¡La misma! ¡La misma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alabou! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Viva! ¡Ataque! ¡Vení! ¡Presionalo! ¡Presionalo! ¡Presión! 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 ¡Parello! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Poné! 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 ¡Pon ¡Marco! ¡Marco! ¡Vamos! ¡Marco! 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 2 minutos, brucha Arriba 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 ¡Gracias! 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 Con recepción ¡Wow muchachos! Tenemos un poco el juego viejo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es buenísima! ¡Dale gordo! ¡Hala ahí! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Fuente! ¡Arriba! 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 ¡Masota! ¡Masota! ¡Arriba! ¡Am 13! ¡Muchas viaje a dos señor! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias, Maxi! ¡Ale, Maxi! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, dale! ¡Mirala! ¡Branco! ¡Branco! ¡Arriba! ¡Otro negro! ¡Muy bien! ¡D adelante! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Sacen los hermanos! ¡Dale! ¡Branco! ¡Dale! Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Uno, no, no, no! ¡Esto te va a dar, no te cuides! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, salimos ahora! ¡Vale! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Las borras de esta salida, viejo! ¡Las borras de esta salida! ¡Vamos, Pragles! ¡Vamos, Pragles! ¡Chátera! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, dale! ¿Qué vapian? Tiene que courar a esa pelota ¡Arriba, vas y vas y está! ¡Arriba, al final! ¡Aero! ¡Arriba la cabeza ¡Arriba! ¡C Kol energías! ¡ربma, via� a la presión de rounded! Al cambio, árbitro Hay que tocar, hay que resistir ¡Armel! ¡Ale, ale, 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 ale Parada, al cambio ¡Vamos! ¡Vamos Chacra! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos Chacra! ¡Vamos Chacra! ¡Vamos Chacra! ¡Vamos Chacra! ¡Viene! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Atento la boca! ¡Atento la boca! ¡Gracias! ¡Vente! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Viva la presión! ¡Viva! 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 Alguien, alguien, alguien ¡Viva la presión! ¡Bien! 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 ¡Híbranos! ¡Aquíbranos! ¡Francí! 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 ¡Junta! ¡3! ¡Junta! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Abajo, está! ¡Abajo! ¡Buenos! ¡Venos! ¡Dale, vergüenza! ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva, vuelva! ¡Juelo! ¡Juelo, nunca! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A mí me gusta más ¿Viste Lomas? No, no he visto nada Primero quedó Solo No es grande ¡Dale vos, dale vos! ¡Dale vos! ¡Las grandes! ¡Las grandes! ¡Las grandes! ¡Las grandes! ¡Órale llegó, dale llegó! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenísima! ¡Parejo! 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 ¡No! ¡Salen con el menor! ¡Cuidate! ¡Flexión! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos a la intensidad! ¡Vamos a la intensidad! Mano, mano ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bruno, vamos más! ¡Dale, dale! ¡Facu! ¡Buenas, Facu! ¡Buena! ¡Buenas, Fácu! Maxi, quedan ocho minutos de respetar, dale... ¡Le démosle doscientos! ¿Cuántos? ¡Ocho minutos! ¡Vamos! ¡Viva intensidad, Viva concentración! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Cuedan ocho minutos, dale! ¡Queda mucho todavía! ¡Loco! ¡Bien, bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lジrotos, la depabidad! ¡Soy bien y nada! ¡Fuera! ¡L 거지 en un rato! ¡ wissen, gogan, vengan! ¡Ladaki L landing! para acá subid Ramón dale que es lo último suba, suba, suba mira adelante Franco astacle abajo, astacle lauti, lauti bien suerte lauti suerte dale, lauti, corre ¡Corre, corre! ¡Barre Franco! ¡Seguid en dos! ¡Guardá! ¡Sigan, sigan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Topa! ¡Topa! ¡Jolvete, tercera línea! ¡Ponete de seis! ¡Alecio! ¡Marcos! ¡Marcos, segunda línea! ¡Una parada! ¡Oye no pasa nada! ¡No se puede! 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 ¡Vamos! 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 ¡No está fruando! ¡Vamos! ¡Cuidado, tío! ¡Es uno solo todo el tiempo! ¡No está mal! ¡Es uno solo todo el tiempo! 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 4 5 6 Marcapi, la rápida Marcapi, la rápida Ruxa Ruxa Bien Bruno, bien Bien Bruno Vamos a hacer Mila 1573 Línea Luka, quedate en la línea Luka Hay que salir de acá Concentrado Dale Facu, dale Topa Hay que salir de acá Hay que ganar esta pelota Vamos a estar en la última Vamos Juego 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 laدة y y adelante No, 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 ya estoy acostumbrado, gracias Marcos, presión, presión ¡Llegio! ¡Llegio Tomás! ¡Gente! ¡Movilízate Lucas! ¡Estás caminando! ¡Vamos! ¡Abrigo! ¡Arriba! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Sacle abajo! ¡Sacle abajo! ¡Arriba! ¡Presión! ¡Te mete! ¡Te mete! ¡Barramos! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Subí! ¡Cerrá! ¡Marco! ¡Cerrá! ¡Tenelo arriba! ¡Tenelo arriba! ¡Tenelo arriba! ¡Tenelo! ¡Tacle! ¡Saga verde! ¡Lava verde! ¡Presión! ¡ didnelo! ¡1 сообщio! ¡Presión! ¡Arriba! ¡Amonello! ¡Amonello! ¡Morgón! ¡A ganar! ¡Dale! ¡Amorello! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Presión! 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 ¡Uno, cuatro, cuatro! ¡Dale, dale, dale! ¡Rostro! ¡Cantoso! ¡Dale, campe, dale! ¡Cantoso, Eric! ¡Dale, dale, dale! ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, paciencia! ¡Lealte! ¡Boludo, dale! ¡Paciencia, profundo! ¡Paciencia, paciencia! ¡Ahora, Lautaro, ahora! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Gracias!